La comunidad Autodesk en español le da la bienvenida a todos los asistentes. En esta ocasión estaremos mostrando el webinar Integración de AutoCAD más 3DS Max. Luego tendremos una fase de preguntas y respuestas. Todo este proceso será dirigido por nuestra expositora Brenda Chiquito. Brenda es arquitecto, interiorista, instructora de LinkedIn Learning. También es especialista de las aplicaciones de Autodesk. Por lo tanto, ella ha preparado esta información para todos nosotros. Ella es parte del equipo de Autodesk Sper Eli. Y vamos a darle toda nuestra atención a Brenda en este webinar titulado Integración de AutoCAD más 3DS Max. Vamos a darle paso a Brenda a convertirla en presentadora. Brenda, ¿me confirmas? Hola, aquí estamos ya. Perfecto, adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia e interés en el webinar. Muchas gracias, Arturo, por la introducción. El día de hoy vamos a ver un webinar que forma parte de un formato serial que iniciamos el año pasado con la integración de AutoCAD y Revit. Y el día de hoy le toca el turno a la integración de AutoCAD con 3DS Max. Entonces, brevemente les voy a mostrar lo que veremos el día de hoy con la integración de AutoCAD y 3DS Max enfocado al modelado arquitectónico. Primero vamos a ver cómo preparar nuestros archivos de AutoCAD en 2D antes de llevarlos a 3DS Max y convertirlos en 3D. Posteriormente vamos a ver las diferencias, ventajas, desventajas y limitaciones de una importación o una vinculación de un DWG con 3DS Max. Luego utilizaremos algunos modifiers para la creación y manipulación de volumen a partir de la geometría que tomamos de AutoCAD, haciendo algunas ediciones y ajustes necesarios para complementar nuestro modelo 3D. De ahí vamos a pasar a la creación básica de materiales y su aplicación dentro del modelo, lo cual nos va a ampliar un poquito el panorama de cómo utilizar el editor y generar estos materiales independientemente del motor de renderizado que estemos utilizando en caso de que vayamos a llegar al render, en cuyo caso tendremos que ajustarnos a los requerimientos de cada uno de estos motores. De ahí vamos a ver cómo integrar objetos AS dentro de 3DS Max o que vienen predefinidos como puertas y ventanas. Y finalmente vamos a ver cómo incorporar modelos externos o adicionales dentro de 3DS Max que puedan estar en formatos como DWG o el mismo 3DS Max que podría ser el mobiliario de nuestro espacio arquitectónico. Muy bien, pues para comenzar vamos a dirigirnos a AutoCAD. Y lo que tenemos en pantalla es lo que podría ser un proyecto arquitectónico que deseamos construir en 3D. Y como podemos ver, este plano arquitectónico cuenta con todos los elementos o muchos de los elementos que generalmente utilizamos a la hora de crear un proyecto, ya sea que nosotros estemos proyectando, un colaborador esté proyectando o nuestro cliente nos esté mandando este DWG para convertirlo en 3D. Y tenemos elementos que no vamos a utilizar propiamente para modelar, cómo pueden ser los ejes, los hatches, las cotas, los bloques de mobiliario. Hay que tener en cuenta antes de comenzar para analizar qué necesito y qué no. Dos cuestiones importantes. La primera voy a trabajar en función de las capas. Y la segunda es que vamos a utilizar polígonos cerrados. Entonces, generalmente cuando estamos proyectando un diseño arquitectónico, no estamos pensando en el modelo 3D y lo que esto requiere. Eso significa que probablemente vamos a recibir, como podemos ver en este momento, un proyecto que ya cuente con capas, con alguna definición previa de los nombres por disciplina, como podría ser en este caso arquitectónico. También podríamos recibir capas, no sé, estructurales, de acabados, de plafones, de iluminación, etc. Nosotros ya contamos con estas capas, pero es muy común que estos elementos de pronto no sean polígonos que están cerrados, tengamos líneas empalmadas, objetos fuera de la capa que les corresponde o layer. En este caso, nosotros tendríamos que hacer una limpieza total del archivo. Y la idea, antes de ir a 3ds Max, es que logremos hacer esto de manera óptima, sencilla, y evitar el retrabajo en la medida posible. Para esto, lo que vamos a hacer es optimizar nuestro archivo lo más que podamos. Entonces, lo que haremos es crear capas específicas para delimitar los elementos que sí deseo crear en 3D. Cómo pueden ser los muros, los cerramientos, el área de puertas, el área de ventanas, los pisos, las losas, los plafones, etc. Yo podría ir directamente al administrador de capas, crear algún filtro de capas, e inmediatamente comenzar a generar estos elementos dentro del mismo archivo. Sin embargo, no lo vamos a hacer de esta manera, porque es muy común que dentro de estos proyectos existan cambios constantes. Es decir, que yo empiezo a trabajar con una planta arquitectónica, y dos o tres días después, o dos semanas después, o dos meses después, recibo un nuevo plano arquitectónico que resulta que tiene cambios. Algunos muros se desfasaron, cambiaron su ancho, etc. Para esto, lo que vamos a hacer es utilizar este archivo como una referencia externa, de manera que lo podamos modificar en cualquier momento, y ajustar los elementos que sí vamos a modelar en 3ds Max. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestro archivo de AutoCAD. Para esto voy a hacer un Zoom Extents, y por aquí vemos que tenemos algún elemento flotando. En caso de que estos elementos sean tan grandes como este y visibles inmediatamente, simplemente puedo seleccionarlos y borrarlos. En caso de que no, lo recomendable es presionar Control A, seleccionar todos los elementos, luego presionamos Shift, hacemos una selección de ventana, y deseleccionamos lo que sí es el proyecto. De esta manera, presionamos Delete, y eliminamos todo lo que puede estar flotando en el proyecto. ¿Cómo vamos a saber que efectivamente eliminamos toda la basura? Vamos a hacer un Zoom Extents, y una vez que nuestro proyecto se centre en pantalla, entonces sabemos que esos son todos los elementos que tenemos visibles. Lo siguiente que tenemos que visualizar es que estamos cerca de las coordenadas 0, 0. Esto me va a permitir tener continuidad dentro del proyecto de 3ds Max, y evitar desfases. En caso de que por X o Y el proyecto se encuentre muy lejos del origen, cuando lo integramos como una referencia externa, podemos localizarlo cerca del origen para facilitarnos un poco el trabajo. En este caso ya lo tenemos cerca. Entonces, lo siguiente que haremos es purgar nuestro archivo, para que se eliminen capas o elementos innecesarios, y luego lo vamos a auditar. Una vez que vemos todo bien, vamos a verificar las unidades. Estamos trabajando de manera decimal en metros. Ya que tengo mi archivo listo para usar como referencia externa, vamos a guardarlo, y crearemos un nuevo archivo. A este nuevo archivo inmediatamente le vamos a designar las mismas unidades en metros, y lo que haremos es integrar una referencia externa con este archivo. Aquí podemos, en determinado momento, definir una escala, o un punto de inserción, como les decía, si su archivo se encuentra muy lejos del origen, y no quieren moverlo todo, porque probablemente el cliente lo vuelva a enviar en ese origen, bueno, podemos especificar en la pantalla el punto de inserción cerca de 0.0. En este caso lo vamos a dejar tal cual, porque ya se encuentra. Hacemos un Zoom Extents, y nos acercamos brevemente a nuestro elemento. Como les comenté al inicio, para empezar a trabajar dentro de los elementos que vamos a modelar, es necesario, que la que, repito, disculpen, es necesario que la geometría que llevemos en directo a 3ds Max vaya con polígonos cerrados, por lo que vamos a ir directamente al administrador de capas, donde podemos visualizar todas las capas que se encuentran predefinidas o establecidas dentro de nuestra referencia externa, y vamos a crear ahora sí un filtro, que vamos a llamar 3D. Así como en nuestra referencia externa, hay elementos que tienen el prefijo de A por arquitectónico, y cada quien puede utilizar el nombramiento de capas como mejor le parezca, le acomode, o lo tenga determinado su empresa. Nosotros vamos a utilizar el prefijo 3D para trabajar, identificar, y colocar estos elementos rápidamente en 3ds Max. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una capa que se llame XREF, básicamente porque a mí me gusta mantener todo en orden, y lo que haremos será colocar esta referencia externa en esa capa. Lo siguiente que haremos es apagar todo lo que no necesito, y que no necesito, no necesito los ejes, las burbujas, los textos, las cotas, los hatches, tampoco necesito la proyección de los edificios contiguos, el mobiliario de línea, ni el mobiliario fijo. Básicamente necesito en este momento lo que constituye el cascarón de mi elemento arquitectónico. Pueden ver que ya tengo predefinidos muros exteriores de muros interiores. Yo hice esto previamente porque es probable que la altura de los muros exteriores exceda a la altura de los muros interiores. Es probable también que ustedes tengan en una capa todos los muros. Es decisión individual si los dividen o no, dependiendo de los requerimientos de su proyecto. También voy a apagar rápidamente lo que son las puertas y la proyección de las ventanas. Entonces, ¿con qué me estoy quedando? Con los muros exteriores, con la proyección de los pisos exteriores, interiores, y los cerramientos que indican que hay puertas y ventanas. Aquí tenemos varias opciones para empezar a generar la geometría. La primera es que si dentro de mi proyecto arquitectónico hay elementos que ya se encuentran en polígonos cerrados, yo siempre puedo hacer un Control-C, pegar en el origen o pegar con un punto fijo estos elementos, y colocarlos en la capa adecuada. Para esto vamos al administrador de capas y vamos a crear algunas capas con las que vamos a trabajar. Y como les comentaba, yo voy a utilizar el prefijo 3D para identificar rápidamente estas capas en 3ds Max. Y vamos a comenzar con muros exteriores. Voy a crear una nueva capa que se llame muros interiores. Vamos a darle un color específico y la seleccionamos para trabajar sobre ella. El elemento que me traje copiando y pegando sobre el origen lo colocamos en esa capa. Y otra forma de hacerlo es, bueno, siempre podemos retrasar la geometría. Sin embargo, esto puede llevar mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, dependiendo de la complejidad del plano con el que estemos trabajando. Entonces, mi opción favorita es generar boundaries a partir de la geometría que ya tenemos debajo. Vamos a dar clic en Pick Points y seleccionamos los elementos correspondientes a la geometría de los muros exteriores y ya los tenemos listos. Igualmente, vamos a los muros interiores, vamos a darle un color específico a esta capa y nuevamente utilizamos la herramienta de Boundary para crear estos muros. En caso de que creemos, como en este caso, un elemento que no es necesario, pues simplemente lo eliminamos. Como pueden ver, hasta este momento el proceso es bastante sencillo y únicamente vamos a ir creando los elementos necesarios para muros interiores, exteriores y con esto vamos a generar nuestro cascarón. Como les comenté anteriormente, a veces vamos a encontrar elementos que no se encuentran cerrados y va a ser necesario limpiar un poco esta geometría. Yo puedo decidir si me llevo este muro como dos elementos separados o simplemente utilizo las propias herramientas de AutoCAD para generar un solo elemento. Por ejemplo, puedo seleccionarlo, generar un trim o corte, extender esta línea y generar un filet para unir los elementos. Una vez que tengo el polígono cerrado, podemos continuar trabajando con los siguientes elementos que serían los cerramientos. Vamos nuevamente al administrador de capas y vamos a renombrar esta capa como cerramiento. Aquí me gustaría hacer notar que únicamente voy a generar los cerramientos interiores. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles dos formas de generar estos elementos. Ya sea llevándonos geometría en 2D desde AutoCAD o directamente en 3DS Max. Entonces, vamos a seleccionar esta capa que acabamos de crear. Seleccionamos un Boundary y nuevamente vamos a crear lo correspondiente a estos cerramientos interiores. En caso de que nos aparezca un error de este tipo, no hay ningún problema. Damos o presionamos Enter y podemos aplicar nuevamente la herramienta a los cerramientos necesarios. Una vez que ya tenemos los cerramientos interiores, vamos a continuar con lo que serían los pisos. En este caso, los vamos a llamar piso interior y posteriormente vamos a crear lo que sería el piso de la terraza. Vamos a seleccionar el piso interior. Y en este caso, sí deseo trazar completamente el perímetro. ¿Por qué? Porque hay algunos recovecos que es más fácil delimitar a través de un polígono como la extensión que yo quiero que tengan en el área que son ventanales mis pisos. Entonces, es mucho más sencillo si yo genero el polígono rápidamente a través de los vértices que si generara un Boundary y después tratara de recortar o colocar en la posición deseada. Entonces, ya es cuestión de gustos cómo generamos estos elementos, pero hay que llevar un polígono específico. También puedo en determinado momento modificar los vértices o generar nuevos vértices. Vamos a seleccionar piso terraza, Boundary y creamos los elementos correspondientes a este piso. Hasta este momento hemos generado muros exteriores, muros interiores, cerramientos, cerramientos a los muros interiores y pisos tanto exteriores como interiores. Me gustaría que visualizáramos algo que yo ya tengo aquí, que son unos pinzamientos o vértices adicionales que fueron agregados desde la planta arquitectónica. Estos elementos me van a permitir conectar rápidamente la geometría. Por ejemplo, para este muro donde voy a generar posteriormente un cerramiento, vamos a dar clic en el pinzamiento o en el centro, agregar un vértice y lo vamos a colocar en este punto. Esto nos va a ayudar o generar, estos elementos nos van a ayudar a crear la geometría más rápido en 3DS Max. Una vez que ya tenemos esto, vamos casi como si fuera de la Biblia a las unidades, decimales, metros, furgamos el archivo y lo auditamos. Es algo que vamos a hacer a conciencia y cada vez independientemente de que sepamos que nuestro archivo está limpio. También, si es preferible, podemos bloquear el archivo extra únicamente para asegurarnos de que no se mueva. Vamos a guardar este elemento como para modelo. Y ahora sí nos vamos a ir a 3DS Max. Una vez que estamos en 3DS Max, vamos a archivo y vamos a tener dos opciones, ya sea importar el archivo o hacer un link o vínculo con AutoCAD. En este caso vamos a importar, ¿por qué no hacer un vínculo si esto tiene la ventaja de que me va a permitir modificar la geometría en AutoCAD y verla reflejada en 3DS Max? Porque también tiene algunas limitaciones, como que yo tengo que convertir todo en Edit Poly o Edit Mesh, o bien tengo que colapsar la geometría y de pronto puedo tener algunos inconvenientes para eliminar ciertos elementos que se encuentren vinculados. Esto dependerá de los gustos y más adelante podríamos analizar. Los invito en este punto a visitar el foro y dejar sus dudas. Y podríamos de pronto empezar a platicar acerca de por qué vincular o por qué importar archivos. Para este ejercicio los vamos a importar. Vamos a localizar la ubicación de nuestro archivo y aquí vamos a tener varias opciones. Tenemos tres tabs, Geometry, Layers y Spline Rendering. El primero es cómo deseamos que los primitivos o la geometría de AutoCAD se derive dentro de 3DS Max. Por defecto podríamos encontrar Layer, Blocks, Not Hierarchy y Split by Material. En este caso vamos a trabajar por capa. Me interesa mantener los elementos por capa e identificados de esta manera. Pero también podemos trabajar con la forma por defecto. Podemos incluir diferentes elementos como referencias externas, hatches, puntos, luces, vistas y cámaras. Vamos a la parte de capas y como puedes visualizar tenemos presentes todos los elementos o todas las capas pertenecientes a las referencias externas que no me interesa traer en este momento. Vamos a seleccionar None y manualmente vamos a seleccionar las capas que generamos previamente en AutoCAD que son los muros exteriores, interiores, el piso exterior e interior y los cerramientos. Muy bien. Vamos a presionar Alt W o simplemente seleccionar el Viewport en perspectiva para visualizar la geometría que acabamos de traer en AutoCAD ya que estamos trabajando por capa y polígonos cerrados y desde el visualización perdón, desde Scene Explorer podemos visualizar estas capas. Vamos a poder determinar los elementos que vimos anteriormente o las mismas capas que tenemos en AutoCAD dentro de 3DS Max. Como puedes ver los elementos se agrupan dentro de estas capas. Lo que haremos es seleccionar estos elementos y nos vamos a enfocar dentro del panel derecho en la ficha de Crear y en la ficha de Modify. Yo puedo crear primitivas o elementos básicos como cajas, esferas, conos dentro de 3DS Max. También puedo, a partir del panel de Modificación, seleccionar elementos específicos y aplicar modifiers que me permitan crear volumen y otro tipo de opciones. En este caso, vamos a Modifier Lids, vamos a desplegar el menú y seleccionamos Extrude o Extrusión y en este punto probablemente tú tengas que estar referenciando o viendo una elevación o sección de tu planta arquitectónica para conocer las alturas. A los muros exteriores a mí me gustaría darle una altura de 330 y a los muros interiores me gustaría darles una altura o generar una extrusión de 3 metros. De esta manera puedo diferenciar la altura de los elementos. Luego vamos a seleccionar lo que corresponde a los herramientas interiores. Voy a presionar W o podemos seleccionar Select and Move y le vamos a dar una altura estándar a estos elementos. Dependiendo de la zona donde te encuentres, para mí son 210 o 240, le vamos a dar 240 metros y a partir de aquí hacemos una extrusión a .60. Lo siguiente que haré es seleccionar mis muros anteriores, clic derecho, convertir a Edit Table Poly, vamos a desplegar el menú y seguimos dentro de la ficha de Modify, seleccionamos elementos, voy a hacer una selección completa ya que quiero todos los muros y lo que haremos es dar clic en Attach y vamos a seleccionar estos faldones. Automáticamente unimos estos elementos y ya tenemos una geometría completa y limpia para los muros interiores. Ahora me faltan los faldones y las ventanas de los muros exteriores. En este caso lo que vamos a hacer es seleccionar estos muros exteriores, vamos nuevamente a la ficha de Modify, clic derecho y vamos a convertir Edit Table Poly. Una vez que tengamos esto, vamos a Elements, seleccionamos nuevamente estos muros y lo que haremos directamente es dentro de la lista de Modifiers seleccionar el correspondiente a Slice. Como puedes ver, aparece un plano de corte en la parte inferior que vamos a seleccionar y al cual le vamos a dar una altura de 1.50. Vamos nuevamente a crear un Slice. Vamos a seleccionar su plano y le vamos a dar la misma altura de 2.40. Como puedes observar, se está segmentando la geometría creando nuevos aristas y vértices. vamos a dar clic derecho y lo convertimos en un Edit Table Poly. Una vez que vamos a Elementos o Polígonos, podemos visualizar cómo se segmentó la geometría y esto va a ser bastante práctico. Vamos a Polígonos y lo que haremos será seleccionar los Polígonos. Voy a presionar F4 para activar la visualización del Wireframe Timement donde podamos ver todas las aristas. Lo que haremos es unir estos elementos para crear tanto los faldones como los muros correspondientes a las ventanas a partir de Edit Polygonos y seleccionamos Bridge. Este procedimiento lo podemos repetir con múltiples elementos a la vez. Me faltó seleccionar un polígono por aquí. Ahí está. Vamos brevemente a la parte interior de la puerta y el ventanal del frente o de la sala comedor y nuevamente aplicamos este Bridge. Por acá nos falta el puente o el cerramiento en esta área y como puedes ver aquí nos faltó un vértice. Lo que podemos hacer rápidamente es ir a Edges y voy a presionar F3 para ver únicamente el Wireframe de mi modelo. Voy a seleccionar estas aristas y lo que voy a hacer es generar una conexión entre ellas y posteriormente la voy a ubicar donde es necesaria. Voy a regresar a los polígonos y una vez que ya tengo segmentadas estas piezas vamos a crear nuevamente un puente entre ellas. Ahora sí ya tengo lo correspondiente a mis muros interiores y exteriores con faldones ya sea trayendo geometría directamente de AutoCAD o generándola directamente en 3DS Max. Me falta generar los pisos por lo que vamos a crear nuevamente una extrusión de menos punto uno y lo mismo vamos a aplicar para los pisos exteriores. Ya tenemos en muy poco tiempo lo que corresponde al cascarón de mi elemento o mi espacio arquitectónico. En este caso lo siguiente que haremos es generar materiales básicos y para eso voy a acceder al editor de materiales. Aquí lo primero que haremos será generar un material general multi sub object. voy a dar doble clic para activarlo y lo voy a llamar muros exteriores y lo voy a aplicar a los muros exteriores. Como puedes ver tenemos un listado de números que corresponde a los identificadores de estos elementos. Vamos a dar clic en este punto arrastrar materiales y vamos a trabajar con un material estándar que va a tener el identificador 1 y a cual vamos a llamar pintura. Vamos a darle un color en específico y bueno vamos a aplicarlo rápidamente aquí luego vamos a mostrarlo en la vista previa y lo que haremos será seleccionar nuestros muros exteriores exteriores y modificar brevemente el identificador que tengan estos elementos. Vamos a elemento seleccionamos la geometría y le vamos a dar el 1 de manera general para que logremos visualizar este material. para el identificador número 2 perdón voy a crear un nuevo material que vamos a denominar como ladrillo porque vamos a suponer que algunas caras de la fachada desean tener ladrillo entonces lo que haremos será en diffuse color agregar un bitmap o una imagen que represente a este ladrillo vamos a pedirle que efectivamente se muestre en la vista previa y lo que haremos será ir nuevamente a nuestro modelo y seleccionar los polígonos donde deseamos mostrar este material y le vamos a indicar el número 2 vamos a cambiar su diffuse color por un naranja que podamos identificar brevemente y rectificamos el identificador también podemos desde este punto en determinado momento modificar los materiales que estamos aplicando y aplicar un UVMAP este modificador VWMAP nos va a permitir visualizar estos elementos una vez que ya tenemos estos materiales bueno también vamos a aplicar este material a los elementos de los muros interiores donde nuevamente tendremos que especificar un identificador que nos permita hacerlos corresponder ya tenemos a nivel muy básico lo que es nuestro cascarón y los primeros materiales predefinidos lo siguiente que vamos a hacer es colocar algunas puertas y ventanas y para esto vamos al panel de creación desplegamos el menú y vamos a encontrar puertas y ventanas entonces vamos a seleccionar puertas podemos crear puertas con pivote puertas corredizas o puertas que se desdoblan vamos a seleccionar pivote y en este punto es importante que consideremos que las unidades con las que trabaja 3ds Max con estos elementos por defecto son pulgadas por lo tanto nosotros tendremos que hacer una conversión de dimensiones vamos a darle una altura de 2.40 un ancho de 1.20 que posteriormente vamos a modificar y una profundidad de .11 podemos definir que sean puertas dobles que se modifiquen los giros de la puerta o el ángulo de apertura también vamos a definir el marco o las dimensiones que este marco debe tener siempre pensando en metros al igual que las hojas y finalmente el grosor de lo que podría ser cristal estamos definiendo un panel y un vértice y vamos a trabajar o podemos trabajar por ancho profundidad y altura o ancho altura y profundidad lo siguiente que haremos será activar los snaps o presionar S nos vamos a acercar un poco damos clic y una vez que tengamos el elemento en su sitio vamos a la ficha de modificar y le vamos a dar el ancho deseado posteriormente lo podemos ajustar en caso de que sea necesario para generar nuestra puerta ahora tenemos la opción de presionar shift y arrastrar desde el gizmo para crear una copia o una instancia si yo tengo más puertas de esta dimensión me conviene generar una instancia que se modifique a la par con todas sus propiedades si deseo únicamente utilizar este elemento pero modificar sus propiedades vamos a crear una copia y a esta copia la vamos a llamar puerta 90 lo siguiente que haremos será girar 90 grados este elemento y vamos a colocarla en lo que podría ser el acceso a la recámara y nuevamente modificamos en conjunto con su marco sus dimensiones de manera que tengamos los elementos necesarios en la habitación de esta misma manera podemos generar las puertas corredizas o elementos para los ventanales o para el closet igualmente vamos brevemente a generar lo que sería una ventana en la parte posterior del baño por lo que vamos nuevamente a la ficha de crear seleccionamos windows o ventanas y tenemos diferentes opciones vamos a trabajar con una ventana corrediza por ejemplo y le vamos a dar diferentes dimensiones recuerden que algunas de ellas las tendremos que modificar posteriormente o ajustar nuevamente activamos los snaps presionando S y si damos clic derecho vemos que está seleccionado Endpoint vamos a arrastrar colocamos a la altura deseada le damos el ancho necesario y la podemos ajustar tanto como sea necesario dentro de nuestro modo ahora si tenemos tanto una puerta como una ventana que podemos replicar y aplicar en todo el modelo o traer elementos nuevos voy a regresar rápidamente al editor de materiales voy a dar clic derecho crear un nuevo material que sea estándar doy clic derecho en él y le voy a llamar piso dando clic derecho en diffuse podemos acceder a la misma lista que tenemos a la izquierda o con el clic derecho seleccionar bitmap y aplicar este material lo que haremos es arrastrarlo rápidamente a los pisos aplicar nuevamente el modificador UVW map y asegurarnos de que sea visible el siguiente paso que nos podría interesar generar es traer modelos adicionales a este modelo arquitectónico como puede ser el mobiliario para esto tenemos dos opciones la primera es ir archivo importar y desde aquí podemos importar un modelo en DWG igual que importamos la base de nuestro modelo arquitectónico o utilizar merge en caso de que estemos trabajando con otro modelo en 3ds max vamos a utilizar merge y vamos a ir directamente a buscar la ubicación de nuestros elementos vamos a traer el comedor para que nos sirve esta opción específica desde archivo yo quiero traer ciertos elementos de otra escena pero no quiero traerlos todos aquí yo puedo seleccionar la geometría las formas las luces las cámaras y seleccionar únicamente los elementos que deseo traer a 3ds max vamos a dar clic en ok y tenemos la vista del comedor que acabo de traer con la mesa las sillas y el tapete vamos a generar un grupo perdón y lo llamamos comedor lo vamos a mover y ubicar en su posición vamos a una vista frontal y podemos revisar que estos elementos se encuentren en la posición y altura correcta los desagrupe y los voy a agrupar nuevamente como comedor vamos a orbitar y vemos rápidamente su ubicación para orbitar vamos a presionar alt el botón central del ratón y podemos girar a lo largo de todo nuestro modelo la siguiente forma de traer estos elementos es ir directamente a la ubicación que tengamos seleccionar este archivo arrastrar y dar clic en merge file la diferencia es que esto va a traer todos los objetos que se encuentren dentro de la escena podemos utilizar el material que se está incrustando utilizar el material de la escena o renombrar estos materiales vamos a aplicarlo a todos los duplicados y a usar el material que se está incrustando una vez que lo tenemos aquí voy a presionar F3 para tener una vista en wireframe lo ubicamos en la zona deseada y podemos utilizar elementos como mirror para modificar su posición y su ubicación una vez que tenemos esto listo ya podemos trabajar con diferentes elementos así como generamos nuestro modelo arquitectónico a partir de los elementos de AutoCAD podemos generar todas las puertas o traer puertas predefinidas o generar objetos en otros archivos que deseemos importar o incrustar a través de un merge dependiendo del formato con el que estemos trabajando probablemente este archivo desde luego lo vamos a complementar con elementos como los spots los plafones el resto de las puertas el resto de las ventanas los cajillos la iluminación en determinado momento podemos colocar rápidamente alguna cámara otro punto que me gustaría mostrarles muy brevemente voy a seleccionar este elemento que es la sala y por aquí vamos a tener dentro del panel derecho una ficha que se llama share aquí aquí vamos a seleccionar el pivote y podemos modificar la ubicación de este pivote que va a ser muy útil a veces vamos a traer objetos que tienen el pivote fuera de lugar lo que haremos es ir a este punto afectar el pivote centrar al objeto y colocarlo en la ubicación deseada es importante que conozcan estos elementos porque nos van a ayudar a trabajar mucho más rápido voy a seleccionar los muros interiores y supongamos que deseamos eliminar algunos elementos o aristas que se generaron previamente para esto vamos a la ficha de modify seleccionamos edge y vamos a seleccionar estos elementos presionamos control backspace y los eliminamos puedes observar que se generan algunas sombras dentro de estos elementos lo que vamos a hacer es dar clic derecho y convertir a editable poly lo siguiente que podemos hacer o otro elemento que es conveniente que conozcan es vamos nuevamente a seleccionar edges dentro repito perdón dentro de nuestros muros exteriores y vamos a seleccionar estos elementos vamos a conectarlos nuevamente y le voy a pedir que sean dos luego podemos nuevamente seleccionar algunos elementos como estas aristas o edges y conectarlos en caso de que nos suceda esto de que se mueva podemos corregirlo rápidamente a partir de los vertex o vértices y lo que voy a hacer es seleccionar este polígono voy a presionar shift y lo voy a arrastrar para clonar el objeto a este objeto dentro de modify le voy a aplicar un shell que tiene una extrusión de un metro digamos voy a ir a hierarchy affect pie ball central y lo voy a mover a esta área donde deseo crear por ejemplo un vano para una ventana voy a regresar a la geometría de mis muros exteriores voy a compound objects y vamos a utilizar para generar este vano dos herramientas pueden ser boolean o pro boolean vamos a seleccionar el elemento a partir del cual deseamos crear el vano y automáticamente generamos esta apertura o vano dentro de nuestro espacio arquitectónico esto nos va a ayudar a ir generando modificando y actualizando la geometría tanto como sea necesario una vez que ya tenemos todos los elementos deseados podemos continuar integrando todo lo que requiramos dentro de nuestro modelo arquitectónico para finalizar voy a ir brevemente a la presentación y les voy a hacer un resumen muy breve de lo que hicimos el día de hoy lo primero es la preparación de archivos asegurarnos de purgarlo auditarlo estar trabajando por capas y con polígonos cerrados lo siguiente es la importación dentro de 3ds max del archivo de autocad vamos a verificar las unidades de preferencia que concuerden o podemos convertirlas y vamos a determinar elementos por capa luego vamos a generar volumen a partir de esta geometría que traemos de autocad con los modifiers que podemos editar y modificar a partir de sus propiedades en seguida vimos cómo crear y aplicar materiales que se apliquen a un solo objeto diferenciados por su identificador y por sus caras posteriormente vimos cómo utilizar objetos AS como puertas y ventanas ten en cuenta que estos elementos por defecto se generan en pulgadas también utilizamos y activamos snaps para facilitar su colocación y ubicación correcta y finalmente vimos cómo integrar modelos adicionales ya sea a partir de su origen o formato que puede ser una importación con un DWG o un merge para otro archivo de 3ds Max donde si lo hacemos desde archivo podemos seleccionar los elementos específicos que deseamos traer y si lo hacemos directamente arrastrando sobre la ventana vamos a poder incrustar o hacer un merge sobre todo el contenido de este archivo en nuestro modelo 3D de esta manera es muy sencillo llevar una planta en dos dimensiones a un modelo en tres dimensiones dentro de 3ds Max que podamos manipular perdón y modificar a nuestro gusto y bueno esto es todo el contenido hasta el día de hoy y abro un acceso para la parte de preguntas o dudas que puedan tener acerca de este workflow o proceso que estamos siguiendo el día de hoy excelente excelente material Brenda y muy interesante exposición vamos a hacer acerca de las preguntas a dar oportunidad de que los asistentes puedan plantearla pueden enviar sus preguntas a través del sistema y de antemano ya hemos recibido algunas yo sé que lo que ustedes van publicando le daremos paso a Brenda para que pueda darle respuesta a esta uno de los presentes José Jara plantea la pregunta ¿cómo limpiar geometrías que muchas veces se superponen al importarlas o vincularlas en 3ds Max? un ejemplo sencillo sería el importar un cubo de AutoCAD en 3ds Max aparece en superpuesto 20 vértices y X cantidad de edges como cuando lo normal serían 8 vértices y 12 edges ¿cuál sería la opinión? esto ocurre continuamente cuando jalamos la geometría literal de AutoCAD 3ds Max por eso al inicio del proceso o del workflow lo que yo les mostré fue utilizar esta geometría como base para generar nuestra propia geometría a partir de capas con las cuales podamos controlar realmente la cantidad de vértices y caras que podamos tener siempre puedes encontrar algunos scripts o elementos adicionales para limpiar esta geometría y capas adicionales con los que cuenta el modelo sin embargo como cuando estamos proyectando no estamos pensando realmente en cómo se va a modelar es importante que nosotros no nos llevemos la geometría literal sino que la limpiemos desde AutoCAD si yo me aseguro que en AutoCAD la geometría va limpia 3ds Max la va a recibir limpia excelente bueno tenemos otra pregunta esta pregunta viene de Cuauhtemont Martínez él dice hola buen día me gustaría saber si podrías mostrar cómo renderizar o sería un webinar de futuro o a futuro ah vale bueno me voy a pasar súper rápido a la parte de 3ds Max en este caso yo estoy trabajando con herramientas muy básicas o el propio scanline de 3ds Max pero una vez que hacemos este proceso muy genérico ahí va a ser muy importante determinar con qué motor vas a renderizar si yo estoy ya trabajando con las herramientas de 3ds Max una vez que configuro el render desde aquí puedo modificar estas propiedades que va a tener es muy importante que tengas en cuenta que 3ds Max cuenta con herramientas para renderizar pero generalmente utilizamos o nos echamos mano de otros plugins o de otras herramientas como pueden ser Vray Corona Earth Arnold entonces ahí el siguiente proceso o a futuro que para eso sí tendríamos que generar un nuevo webinar que se conecte con este es crear los materiales en función específico de las especificaciones que requiera nuestro modelo y continuar con las opciones de renderizado que nos presente entonces realmente para responderte cómo renderizar o cuál es el siguiente paso para renderizar lo que tendríamos que hacer primero es ver con qué motor vamos a renderizar porque cada motor tiene una configuración específica con la que hay que trabajar y bueno de ahí las vertientes o ramificaciones son muy amplias perfecto bueno excelente exposición y respuestas ya las preguntas aunque tengamos más realmente le damos gracias a todos por su participación y asistencia pero el tiempo es corto Brenda dónde podríamos seguir haciendo las preguntas tenemos un evento mañana podrías mostrarnos algunos detalles y algunos aspectos también relacionados de dónde podemos conectar contigo claro les muestro brevemente tenemos mañana un evento para consulta al experto en AutoCAD donde los invito a que traigan todas sus preguntas y dudas acerca de este flujo de trabajo donde si tienen preguntas específicas sobre 3ds Max también las podemos dejar en el foro de 3ds Max y Maya donde con gusto estaremos respondiendo a todas sus preguntas excelente finalmente dónde podemos conectar contigo y después de esta invitación entonces algunas palabras finales claro por supuesto bueno en este momento les presento mi perfil dentro del foro de Autodesk donde me pueden dejar cualquier pregunta o pueden acceder a cualquier información directamente conmigo y además en Twitter me pueden localizar como Brenda Chiquito en Facebook como BC punto Chiquito en LinkedIn como Brenda Chiquito y les dejo mi sitio web que es en BCCGMX para cualquier duda aclaración o pregunta que tengan los invito a que la dejen el día de mañana en el evento de consulta al experto que tenemos en el foro de AutoCAD y cualquier duda adicional específica o exclusiva de 3ds Max la pueden dirigir a este foro donde encantados estaremos atendiendo todas sus dudas preguntas y cuestiones que deseen dialogar o exponer más adelante excelente muchas gracias Brenda muchas gracias a los asistentes creo que ya podrás ver algunas de las gratitudes que te están haciendo llegar a través de los comentarios de los asistentes y realmente nosotros estamos muy agradecidos del tiempo que nos dedicamos y esperamos verlo mañana para que puedan participar en el evento que tenemos previsto realmente este es uno de los webinars de la serie de Brenda o sea que le animamos a seguir conectados con la comunidad Autodesk en español y esperamos que también tengamos feedback de sus preguntas y sus impresiones y opiniones sobre estos eventos que estamos realizando gracias a todos por su asistencia gracias Brenda por tu excelente exposición y le damos el feliz día que tengan todos por el momento hasta la próxima muchas gracias Arturo todavía estamos y le damos